bueno gente bienvenidos a un nuevo episodio del mountain blade el número 71 estamos acá en pleno saquea un par corriendo que no lo pude grabar pero bueno acá estoy protegiendo el área y ahora me vengo al ataque a ver cuántos hay ahí a ver si puedo limpiar esta área completamente saqueado aquí también saqueado a venderle a uno por 3.500 y llévatelo y llévatelo todo tulio momento epa 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 está siendo saltado por quién quién está haciendo el vivo quién se está haciendo el vivo a ver quién va a cobrar acá a vos vení acá descansado cuánto corres desgraciado encima 6.1 cuánto llegamos 5.3 ni loco lo alcanzo se va a estar embromando por un buen rato esta ciudad de quién es estas son mías vas a cobrar te voy a seguir hasta que me canse te voy a seguir hasta alcanzarte desgraciado vas a ver quién eres no sé aquí está acá está vení 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 bueno a ver vení aquí vamos a cómo se llama a reponernos un poco con comida y un par de soldados para contratar voy a poner esto visita taberna guardia de calabanas ok cuántos son ok este viajero no fuera mercado comprar bienes comida perfecto sí muy bien saliendo ahora a esta ciudad bien este sigue siendo mío esto sigue siendo mío bueno aquí a ver reclutados voluntarios vamos a ver dos reclutados ok comprar nada saliendo aquí bajo asedio no bajo asedio tampoco ok estamos comprar a los campesinos un par de silio muy bien filio salir volvemos aquí a ver mientras vamos mejorando algunos ok más todos los los que arrastro que tengo que mejorarlos también así que son unos cuantos esta vez bien marchando vamos a ver cuántos más tengo estoy a pleno con no más soldados ok a ver campesinos nada para comer jugar a acui está todo bien aquí bueno el próximo ataque va a ser esta área ahí va a estar centrado mi próximo ataque gente ahí mismo ahí mismo a ver ciudad comprar suministros o nadie tiene comida nada a ver aquí a ver eh mercado bienes bienes comida por fin bien ah ah comida 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 volver regresar oh vamos a ver en la taberna en la taberna hay alguien algún comprador de esclavos no 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 salir ok bien mmm vamos a ver cómo está la onda aquí porque aquí es donde vamos a atacar ahora así que vamos a guardar como vamos a guardar neo guardar guardar neo ok regresar el juego y ahí vamos ahora sí con todo al ataque a ver qué pasa ahora sí debería montármelos al hombre van a tratar adquirida mediante entrenamiento antes perdón antes joder segundo hablar vamos a mejorar las habilidades ajá este 14 agilidad vamos a darle administrar el inventario ingeniería no eh eh primeros auxilios administrar el inventario tear eh no sé qué darle eh eh maestría en armas escudo vamos a darle ahí está y su habilidad es eh ennastada o ah ah y el y esto muy bien esas dos son sus armas muy bien ya estamos a ver tú muchacho muchacha no sé qué eres aquí ajá bien ahí vamos a darle que también ah 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 eh maestría en armas bien vamos a darle maestría en armas un punto más a y aquí está con espada y vallesta 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 muy bien echio hablar con estas habilidades fuerza que sigue ahí, fuerte esto va a necesitar armazenastada que tiene este arcos escudo no sé arcos y ennastada, ¿estás seguro que es ennastada? ok este que falta, vamos a ver que habilidades tiene 13-13, vamos a darle un poco una de inteligencia por las dudas y que a potencia este puede darlo fuerte escudo un poco más potencia de tensado y leí arro esto 148 y arcos también perfecto no, este queda un atributo todavía jolia total herida, cirugía hecho este, hablar a ver qué habilidades tiene fuerza maestría en armas ya tiene tratar heridas primeros auxilios ya 125 y 111 ok y queda uno más ya con el juli ya habilidades y atacamos el castillo una buena vez ya mismo potencia tensado no escudo vamos a ver que trabaje un poco la salud oh, uno más tengo no ah no bueno justo ok listos para el ataque soldado a pie calomizador de hecho guardar y cuantos hay 173 más 15 ahí están los 15 que jodían tanto eran 13 asedio el castillo construir torre de asedio vamos ahí 72 horas comenzado boom hay gente que está acá tratando de atentar contra estas cosas el rey no se pronuncia tampoco oh durcuba se lo dio a alguien me caigo me levanto ahí está nadie vamos tres que se me fueron se me están yendo todos a ver si me ponen un poco de onda bueno casi estamos el tiempo opa se fueron rajando ¿qué pasó? fuuu sigo perdiendo tropas esto de quién es de nadie todavía liderar el asalto por fin loco vamos ahora sí hasta ahí tengo que irme bueno como verán toma su tiempo hasta que pueda llegar acabamos acabamos bueno ahí le dimos a uno parece bien a ver no tienen tantos lanzadores parece ¿no? están tirando a pleno más que no un saraño hacinado por arquero montado es el guapo ahí le di a ver no muy bajo joder ni de casualidad ni cerca a ver puta para cualquier lado que desastre ahí está uno por lo menos uff que asco esa vamos no más alto ahí así a ver ahí está no estoy pegando a ninguno creo hace sí parece que sí le pegué opa uff 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 a ver recibe tengo uff 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 que macano a ver uff 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 si lo agarre uff 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 no tengo más acá vamos agarra las flechas coño no son flechas acá a ver algunas flechas por aquí ah bueno cojiendo flechas ya no creo que puedo agarrar más no todavía sigue uff 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 epa 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 upa uff si se acaba la cabeza ese si ahí lo saqué acá uff uff agarré más uff bien agarré justo uff upa uff no puedo agarrarlo ese bueno a ver acá uff no tengo más al ataque ahora sí vamos por todo vamos a esto a darle de una vez por todas ok vamos a esto muchachos ya se pudrió todo vamos 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 vale no veo nada vale 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 acá están todos liquidados vamos vamos vale vale vamos para dónde están siendo vamos 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 muchachos vamos muchachos vale 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Vamos, un poco más Ok, hay más aquí Más aquí Dale Vamos Vamos Dale Vamos Dale Ahí está, vamos Dale Ahí está, listo Upa, ¿dónde están todos? Upa Ahora sí Vengan acá Dale 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 Ahí está Vamos Ahí está, listo Vamos aquí, muchachos Vamos aquí Upa, están bien empezados Upa Upa Están bien empezados 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 Bien empezado Uff 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 Putas Bueno Gente Uff Joder Uff 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 Que batalla Loco ¿Dónde están todos? Espera hasta mañana La cago en la Gran 7 Espera hasta mañana Uff Que batalla Loco Quedé pero destruido Joder Continuar Vamos Otra vez toda la misma cuestión Loco Construir Comenzar La construcción ¿Cuántos se vienen? 332 contra 100 Oh Cargar contra el enemigo Bueno Batalla épica Si la sabrá Vamos a ver Hasta donde nos lleva Oh Ahí se viene A ver Aquí Vale Oh Acabamos Vamos todos Ahí Vamos 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 Ale 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 Pero 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 ¿Qué me estás traspasando? Me caigo Pero Pero Sí, pero Toma 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 Ah Pero Oh, en tu madre ¿Qué vas a ir? A ver Acá Ah, ah, ah Oh Bien Bien hecho Hombre ¿Dónde hay más? Uff Opa Ahí está ¿Hay más? Fue Qué batalla Mira todos los muertos que tenemos Uh, acá están todos Uh, ¿qué fue lo que voló? Opa Puff Pero Ahí está Ahí está Opa Vale Vení, vení 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 acá Vale Vení que te espero, vení Vení Busque Pero Me voy, me voy Mi caballo Pero Arriba caballos Ole Uh Arriba caballos Ahí está Arriba caballos Arriba caballos Uh 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 Justo me la bloqueo, eh Ahí está Uno menos A ver este Ahí está Listo Ahora sí Joder 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 5 muertos, ok, 256, nada más, son un montón todavía, joder, son tantos caballos encima, vale, hasta que vos le pegás, hermano, hasta que vos le pegás, dale, 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 dale Ahí. A ver. Esto no. Ahí está, listo. Allá. Hay más caballos por aquí. Vale. 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 como si no vamos a ir a ningún lado con piedras uuuh, las bloquean todas esta no la pude bloquear bloqueate esta, tampoco, te pudiste bloquear esa uuuh, ya tampoco la pudiste ver a ver este toma, a ver acá otro, para que, donde vamos, aquí acá, 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 que se va, amigo uuuh, como lo paso finito uuuh, bueno no a ver, acá uuuh, 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 bueno ya para allá entonces, vamos todos para aquel lado, que vamos a hacer de acá para allá, de allá para acá, ya ok muy bien, listo continuar 172, que, ok vamos otro ataque inminente a destruirlos de una vez por todas a estos desgraciados bueno, menos caballitos, mejor 170 y pico contra 90 tiene más sentido, ahora sí, me queda más tranquilo vale, 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 vale Ole, me pego al otro Ole 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 Opa, pelo Ole Bueno Ahí está Ole Ole Oh, casi mirá Uh, puede ser Uh, puede ser, pero se entró Ole 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 Uh Bueno, ahí va la cosa Uh La cosa bastante pareja le estamos dando duro y parejo Más que pareja Pareja es la que le estamos dando Uh 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 Pero Ahí está Maño Bien, listo ¿Cuántos quedan? A ver cuántos les bajamos 63, quedan 110 ¿Cuántos le van a quedar? 106 Cargad nuevamente contra el enemigo Claro que sí A ver A ver Fua Epa Ahí se vino nomás Vale Vale Y listo, cagó fuego Vamos Que quedan pocos nomás 106 No pueden ser Un gran Ole 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 Opa Ole Opa 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 No me deja pasar Ole Ahí está, listo ¿No? Vamos Uh Volver Oh Opa 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 Ole A ver ¿Dónde está acá? Acá, 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 acá Opa Ahí es así A ver ¿Dónde hay más? Allí 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 Aquí 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 se juntan todos Vamos Ole Uno ahí Otro ahí Otro ahí Opa Ole Ole Ajá Uh A ver A ver Uh Opa Ah Se me fue Vuela Vale Ahí está A ver Este que está tanto Toma Listo ¿Dónde hay más? Allí Aquí De nuevo Acá Uh Casi Pero Cuando me se Ah A ver Dónde hay más ¿Dónde hay más? Ok Bien Uh Continuar Muy bien ¿Cuántos quedan? 43 Uh La verdad que Una Nos barrimos A unos cuantos La verdad Bueno Vamos muchachos Que queda la última tanda Vamos Ok Vamos Sonda Última Tanda De Soldaditos Que quedan Oh Bueno A ver Vale Vamos Vale Ahí está Listo Uh Bueno Allí hay más Bien Vale 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 A ver Ahí está Listo Acá 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 Ah Bueno Aquí Allí 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 el menos santa ahí está, listo epa, epa, ¿a dónde vamos? toma, epa a ver, así ¿a dónde hay más? estamos corriendo para todos lados ¿a dónde hay más gente? para aquel lado bueno, ya queda lo último ya nomás ¡vámosla! ok bueno, ahora los he capturado yo uno continúa a escapar, otro que escapó y ahora ahora quien los tiene soy yo, jinete mercenario contratar, claro mmm mmm jinete si, escaramuzador infantería, claro ah, pero acá están los precios 20, 21 21, sí 3, 3, 3, 8 8, 28 1, 2, 3, 4 muy bien vaya estreso a dejar a captarse ok caballero opa, 47 muy bien 8, 21 1, 2 1, 2, 15 8, 8 8 20 opa oja bueno, un montón ¿eh? me recuperé casi todo el ejército y aquí vamos a tener jinete ah, ah caramuzador soldado de pizarra en el veterano barquero serraní y esto que será más caro escaramuzador ok, ya escaramuzador serraní guardia veterano recluta escaramuzador espada contratada bueno, ya conectamos bien infantería soldado ok ajá ya están todos ok, bien ya están todos listos como para hecho vamos a ver que queda aquí uh, necesito comida cuanto antes ajá ok esto algo sirve perfecto esto no sirve de mucho pero y esto menos ok esto 42 quedan nada más ok vamos a dejar aquí y vamos a ver el próximo y nos veremos después hasta luego bye y gracias les o o hay c o o o Gracias.